El gobierno paraguayo decidió allanarse a la demanda promovida por los familiares de Santiago Leguizamón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluye una serie de medidas de protección a los trabajadores de prensa y una indemnización económica a la familia Leguizamón por la inacción del Estado para esclarecer el asesinato del periodista ocurrido hace 30 años en Pedro Juan Caballero. Ellos también se van pidiendo preservar la memoria de Santiago Leguizamón, lo cual me parece justo. Están pidiendo que Paraguay adopte una serie de medidas en relación a la protección del periodismo, el ejercicio de la prensa, lo cual también me parece bien. Y también estamos haciendo muchas cosas, podemos profundizar. No estamos en desacuerdo con eso. También implica pagar las compensaciones. El hijo de Santiago Leguizamón celebró la posición del gobierno de allanarse a la demanda, porque esto permitirá agilizar el proceso. Eso hace que el procedimiento, de alguna manera, pueda simplificarse, por decirlo de alguna manera, porque no vamos a discutir, el Estado entiende que no tiene argumento para discutir cuestiones controversiales del caso en general, admite las violaciones de derechos que se han alegado, y bueno, también admite, probablemente no tenemos, como te decía, el escrito completo de la oposición del Estado, pero también eso implicaría que se puedan desarrollar efectivamente las medidas que venimos solicitando en ese sentido. El Procurador General de la República también se comprometió en evaluar si corresponde o no la prescripción de la causa para que no quede impune la muerte de Santiago Leguizamón. Vamos a estudiarlo en su momento, tenemos que evaluar caso por caso si es que es factible hacer esto, porque el tema de la prescripción es un tema importante. A criterio de Dante Leguizamón, la causa de su padre no puede prescribir, porque existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, como te decía, tiene jurisprudencia muy importante en determinar que esos procesos no tienen validez, por tanto, los procesos de prescripción y los procesos de los principios, por ejemplo, de no volver a juzgar a una persona por el mismo hecho, dada la negligencia importante del Estado en los procesos de investigación, no deben ser considerados en la búsqueda de sancionar o en la búsqueda de luchar contra la impunidad en casos tan importantes, en violaciones de derechos humanos tan importantes, como en este caso se da con el asesinato de periodistas. El monto de la compensación económica que el Estado deberá abonar a la familia de Santiago Leguizamón será determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.